Concentración este miércoles en pleno corazón de Albacete para denunciar que la mujer asesinada en nuestra ciudad no contabilizará como víctima de violencia de género. La ley contra la violencia de género que tenemos únicamente recoge los asesinatos y violencia en general que se da contra la pareja o expareja, pero no contempla situaciones como esta. El asesinato de esta albaceteña, presuntamente a manos de su excuñado, ha reabierto tristemente el debate. ¿Debería ser considerada la fallecida víctima de violencia de género? Lo que estamos reivindicando es que se trata también de un crimen machista, puesto que está motivado por motivos de género. Es decir, hay una mentalidad detrás que persigue castigar precisamente a la que ha sido la pareja que se encuentra en una casa acogida precisamente por la situación de la que estaba viviendo. La Coordinadora 8M de Albacete, formada por colectivos feministas, partidos políticos y sindicatos, insiste en la necesidad de endurecer la lucha contra la violencia machista y también de poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para así proteger a la mujer y a sus familias. Un emotivo aplauso rompía el minuto de silencio dedicado al recuerdo de la mujer asesinada, mostrando la más enérgica repulsa a todo tipo de violencia contra las mujeres.